Jess Escabeche reaparece tras ser hospitalizada. Hoy tocó chambear porque ya fue mucho de vacaciones, no, no es cierto, ustedes saben las razones de por qué no había grabado. Bienvenidos, esto es En Un Click, con más información de tus influencers, celebridades y situaciones en tendencia. Las buenas noticias llegaron al squad de los Escabeches, ya que nuevamente el proyecto del Summer Camp ha sido todo un éxito, posicionándose dentro del gusto de la audiencia, siendo la noticia más relevante la aparición de Jess, quien actualmente se encuentra mucho mejor al punto de comenzar a subir contenido a su cuenta oficial por sí misma. ¿Cómo están? Oigan, muchas gracias a todos por sus mensajitos, por todo el apoyo, toda la buena energía, estoy feliz. Hoy ya puedo pues medio tomar el celular y así, tengo un poquito de voz para reportarme con ustedes y agradecerles por todas las muestras de cariño. En estas breves historias se puede ver a Jess recostada, un tanto desorientada y con dificultad para hablar. No obstante, su buena vibra y actitud se sintieron de inmediato cuando reveló que pronto estaría en su casa. Ayer cumplí tres semanas en el hospital y seguramente ya salgo esta semana, entonces no quiero decir cuándo para no cebarla, pero voy muy bien, voy muy rápido y ya les estaré contando todo lo demás, pero solo quería decirles que los te cueme muchísimo. Posterior a estas declaraciones agregó un mensaje al creador donde agradecía esta nueva oportunidad. Volvió a ser octubre, pero esta vez mis sentimientos son diferentes y mi vida también. También agregó un collage de fotos del hospital con breves notitas. Obvio que sí vi el estreno del Summer Camp. Gracias a todos los que se han preocupado y por sus muestras de cariño a mi familia y a las personas que más quiero. Las últimas semanas he estado aquí y agradezco cada día. Estas historias fueron tan populares que en plataformas como TikTok rápidamente se apoderaron de comentarios en donde le deseaban lo mejor y en otras especulaban sobre su estado de salud y diagnóstico. Aún se ve débil, espero pronto y sonrías como lo sabes hacer. Me imaginé a mi hermana que pudo haber regresado a mi casa. Te queremos mucho Jess, muchas bendiciones para ti y tu familia. Dios está contigo y vas a salir adelante. Un abrazo de oso para que te mejores. Probablemente la entubaron y tenía un catéter central. Estuvo en coma lo más probable. Yo también pienso eso. Siento que de ley estuvo intubada. Esa voz está muy dañada y dudo que solo sea la neumonía. Quizás sí y ahí mismo quizás agarró alguna bacteria. Dudo que ahí mismo haya agarrado más bacterias. Más bien ella tuvo algo que no se le detectó a tiempo o no se atendió a tiempo y de ahí se derivó todo. Algo fuerte sí fue porque yo le veo uno de sus ojitos medio desorientados. Pronta recuperación. Siento que la operaron de las tiroides como un nódulo o algo así. Hasta el momento Jess se muestra cada vez más recuperada. Sin embargo, su permanencia en la clínica ha sido continua. Cuéntanos en los comentarios tú qué opinas al respecto. No olvides dejarnos un like y seguir este canal. Así como el de los involucrados en este video. Jess ahorita está pasando por un proceso complicado. Su diagnóstico no es del todo completo. O sea, el diagnóstico no está completo y por eso no podemos comentarles nada. Y también por un tema de reservarle el derecho de comentárselos a ella. Si es que ella quiere. Si ella se los quiere compartir. Bienvenido. Bien hecho. Nosotros de alguna forma lo único que deseamos es que... Pues también encuentre en nosotros ese apoyo, ¿no? Que nosotros encontramos siempre en ella. Yo soy Mali y esto fue En Un Click. ¡Nos vemos!